Quiero acercarme a ti, Señor, hoy vengo a darte la razón, ofrecerte el corazón, tiempo para complacerte, para dejarte en mis manos y mi soledad. Ya empezamos. Por vía del internet, por vía del Facebook, por vía de nuestras páginas de internet en www.tjcatolico.com y comunidadcoinonía.com. Si tienen alguna duda, aclaración, saludo, mención, chiste, anécdota, comentario o receta de cocina que quieran compartir con nosotros, lo pueden hacer con mucho gusto al 608-3652, nuestros teléfonos en cabina, o también por el Facebook en Coinonia Informa o en el Twitter, arroba Coinonia Radio, también por vía de email o messenger a coinoniaradio, arroba hotmail.com o medios arroba comunidadcoinonia.com. Y así, estamos empezando nuestra sección, nuestro segmento, saludando a nuestros compañeros, Caballero Amador, a nuestro querido y estimado José Luis, en la segunda cámara, que saludamos a todos nuestro público, a toda nuestra audiencia. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bendecidos, Edgar, pues, gratamente complacido de que estés con nosotros. Gracias, gracias. Este, ya tenía ganas de estar contigo, y un abrazo a mi hermano Darío, que tuvo un contratiempo, esperamos que todo haya salido bien, mi hermano. Bendiciones a ti y a tu familia, te extrañamos, y esperamos dar nuestro mejor esfuerzo para poder cumplir aquí, con la labor. Mi hermano José Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por permitirme estar esta noche con ustedes, compartiendo los micrófonos, y antes de que se me olvide, quiero felicitar a todos los estudiantes de México, pero... Allá también en la cabina, saludos. Una gran mayoría de los alumnos, los estudiantes, desconocen el origen de esta celebración, y algunos solo la usan o la toman como pretextos para ausentarse de sus labores académicas. ¿Qué pasó? ¿Esta declaración? En México se celebra cada 23 de mayo, el Día del Estudiante, fecha que tiene su origen en el año de 1929, cuando un grupo de estudiantes decidieron protestar en favor de la autonomía de la universidad. Gracias a ese impulso, hoy existe la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sabían ustedes eso? Creo que sí. El primer secretario de Educación Pública oficial es José Vasconcelos. José Vasconcelos. Vasconcelos es el primero que impulsa la educación pública en México, y es el primero que da a la UNAM un atisbo de la autonomía. Es decir, quería que la UNAM se pudiera tener sus propios reglamentos, sus propias leyes, pero dictado todo a raíz del gobierno. Acuérdense que estamos en la época del presidencialismo. A raíz de eso es que los estudiantes dicen, no, la UNAM tiene que tener sus propias reglas. De allí en adelante, la mayoría de las universidades autónomas de todo el mundo, de todo México, tienen su propio reglamento. Gracias a este movimiento, y es por eso que es el 23 de septiembre. Pero fíjate lo que sucedió para que se conmemorara este día, el Día del Estudiante. Después de varias protestas, varios alumnos fueron agredidos brutalmente por la policía dentro de las instalaciones de la Escuela de Derecho el día 23 de mayo, motivo por el cual se conmemora, recordando este día, a todos los estudiantes que en ese momento fueron agredidos. Y en su nombre, a la Plaza de Santo Domingo en la Ciudad de México también fue llamada Plaza 23 de Mayo o del estudiante. Sí, sí. Curiosamente es una de las plazas emblemáticas de la Ciudad de México. Muy bonita la Plaza de Santo Domingo. Y también es un muy importante, muchas gracias José Luis por este bloque histórico importante, porque al final de cuentas, todos, algún momento, fuimos estudiantes, o somos estudiantes. O somos de la guía, ¿no? Claro, claro, muy importante. Y como tal, como estudiantes, pues tenemos nuestros sueños, nuestros planes a futuro, y pero sobre todo, como hijos de Dios, de niños se nos dio la vida, fuimos apoyados por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros amigos, pero llegó el momento en que tuvimos que ser protagonistas de nuestra propia vida, seguir nuestro propio camino, y es ahí en donde empezamos a forjar nuestros sueños, nuestras ilusiones, y nos vemos en esa necesidad de ser independientes, de buscar un futuro mejor, pero sobre todo, ¿cómo y qué quiero? ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué sueños, qué metas me he propuesto? ¿Con qué aptitudes, con qué capacidad cuento para lograrlas? Pero es ahí entonces cuando a veces el que nos propongamos sueños o metas que son a veces inalcanzables, como por ejemplo, a veces dices, voy a ser escritor sin tener ese don, con esa capacidad de un día para otro, pues eso es imposible, y todo ese tipo de situaciones a veces nos frustran, que no podemos llegar a concluir nuestros sueños, que lo vemos como obstáculos, y no logramos culminar hasta cierto punto todo aquello que soñamos. Exacto, claro que sí. ¿Alguna opinión, Amado, al respecto? No, pues muy, muy, muy interesante lo que dice acerca del bloque histórico, la verdad es que sí lo escuchaba, pero no lo tenía muy fresco en la memoria, y me agrada lo que dices, todos en su momento fuimos estudiantes, todos en su momento tenemos nuestros proyectos, nuestras ideas, y seguimos con esos proyectos ideas, ¿no? Claro. Muchas veces las estancamos en el camino, y por motivos que a veces no dependen de nosotros, ya que en la vida hay circunstancias que nos van desviando un poquito del camino, no logramos esos objetivos que nos planteamos de jóvenes, ¿no? De niños, considero yo Edgar y José Luis, es muy normal querer ser doctólogo, querer ser bombero, luego querer ser policía, pero bueno, eso es muy normal, ¿no? Porque no tienes una vocación, porque no la encuentras. Ajá, o nos hacemos como el del chiste, que cuentan por ahí la anécdota de que estaba un papá y el hijo caminando, el papá fue por el niño a la escuela, fue caminando y dice, mira ese tonto que anda por allí, con la muchacha esa tan guapa, ah, qué chamaco, y el niño lo vio, más adelante otras cuadras, mira ese tonto el dineral que debe de tener para atrandar con ese carro, el niño nomás lo oyó, y dijo otras cuadras más adelante, casi llegando a su casa, mira nomás el tonto del vecino, la casota que se tiene, tener mucho dinero ese señor, y ya estaban en la cena y el niño le dice, el papá le dice al niño, oye mijo, ¿y tú qué quieres ser de grande? Pues tonto, papá, si el tonto tiene a la muchacha, tiene el carro, tiene la casa, pues yo quiero ser tonto, y es importante albergar y alentar los sueños, porque nosotros muchas veces somos los mismos que nos impedimos los sueños, el realizar nuestros sueños como estudiantes, las metas del terminar la carrera, hacer la tesis, poner mi cuadro así grandote en la oficina, así licenciado fulano de tal, como cuando uno entraba a la carrera y le preguntaban, ¿por qué quieres ser licenciado en quién sabe qué? Y algunos, la mayoría contestaban, es que se oye bonito, y ese sueño del se oye bonito muchas veces uno mismo se lo impide, por la frustración, por la desesperación, porque a lo mejor no es lo que yo esperaba, o yo creí que era otra cosa, y tristemente los sueños se frustran por eso, no sé ustedes qué opinan. Pues es que pone, te venden la universidad, Edgar y José Luis te venden, que acabando la carrera ya vas a tener tu Ferrari, vas a tener tu mansión, ya la hiciste en la vida, ya la hiciste, sorpresa señores, cuando acabo la universidad, adivinen qué, apenas vas empezando, o sea, curiosamente, ahora sí viendo lo fácil, porque es difícil, estoy de acuerdo que te califiquen con una, un 9, un 8, un 5, no pasa nada, prestas el examen de vuelta, pero las calificaciones de la vida son las que pegan, y es cuando nuestros sueños quedan frustrados, porque el reto de la vida, queridos hermanos, principalmente es vencerse a uno mismo, ¿no? Tenemos varios conceptos medio equivocados, nos educan para vencer al otro, para ser mejor que el otro, no, no, señores, la persona que debes de mejorar, y con la persona que debes de vencer, y con la que luchas todos los días, es contigo mismo, con nadie más, en el momento en que tú entiendas eso, querido hermano, vas a crecer como persona día tras día, como no te imaginas, José Luis. Es que en nuestra vida, hay diferentes momentos, en los que vemos que no todos, como esperábamos, siempre habrá dificultades que afrontar, al principio, tal vez sean difíciles, pero, todo depende de cómo lo mires, claro. Exactamente, con el cristal, como que lo veas. Muy cierto, muchas veces uno se, digamos, se traba, o se atora, en verlo, los millones que se vas a conseguir adelante, ¿no? Los miles y millones, y viendo los programas, y que son ricos, y millonarios, y la gente, te hieleré, pero, ese sueño que te, 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 te enciega, te atora, te, te traba, se vuelve como el espejismo en el desierto, que uno va detrás del espejismo, va detrás del, vas detrás de los millones, vas detrás de los millones, cuando resulta que, pues aquel que fue millonario, o aquel que es millonario, ha luchado para hacerlo, y le ha batallado para hacerlo, y es a raíz de un gran esfuerzo, de una gran tenacidad, de una idea original, nacida desde su interior, desde una necesidad, que logra romper, vencerse así, y va así, pues, saltar este espejismo, y volverlo una realidad, y como comentábamos también, este, este momento de, de saltar es difícil, cuando estás con la ilusión, que sales de la carrera, que te vas a sacar el carrazo, y todo, y te encuentras con que ni trabajo encuentras, ¿con qué dices? ¿para qué? Yo soy ingeniero, como decía un amigo, ingeniero especialista en técnicas medioambientales, como me la paso caminando calles y cuadras, porque pues no lo encuentro trabajo en ningún lado, pero al final es la perseverancia, la tenacidad, el estarse formando constantemente, que nos va a llegar, nos va a lograr, a que estos sueños, se hagan realidad, un amigo decía, un muy, muy estimado amigo decía, que para que un sueño se logre, tienes que ponerle fecha, los sueños tienen fecha de expiración, y son en el momento, en el que la frustración personal, se vuelve en contra de uno, y así cerramos este primer bloque, de nuestro programa, es su programa, date un tiempo, date un tiempo para amar, nos vemos, no se despeguen, regresamos, Tengo en mis labios, mil palabras para ti, tengo mucho que decir, y tiempo para complacerte, para dejarte en los manos, y mi soledad, es que en el tiempo, sueño como... bienvenidos, bien regresados, gracias por acompañarnos, en este nuestro segundo segmento, de su programa, date un tiempo, date un tiempo para amar, bienvenidos a todos, los que nos sintonizan, por primera vez, a todos aquellos, que están en internet, por el triple W punto, TJ católico punto com, o por comunidad coinonia punto com, sean bienvenidos, a todos los que nos escuchan, los que nos acaban de sintonizar, por el ochocientos de la M, gracias por estar con nosotros, si quieren algún aviso, comunidad, alguna pregunta, comunicarse con nosotros, dejarnos cualquier detalle, como les comentaba, alguna receta de cocina, algo que quieran compartir con nosotros, todo lo aceptamos, menos groserías, todo lo aceptamos, lo pueden hacer por el teléfono, al 608-3652, con teléfono en cabina, hacerlo por Facebook, en coinonia informa, o por Twitter, arroba coinonia radio, también por el email, o messenger, en coinoniaradio, arroba hotmail punto com, o medios, arroba comunidad coinonia punto com, también si quieren apoyar, a este movimiento, de coinonia, por medio de las cuentas bancarias, cualquier ayuda, obviamente a sus oraciones, sus plegarias, esto de la radio católica, por tanto por internet, como por las vías, de las comunicaciones masivas actuales, el internet, o las vías de telecomunicaciones generales, es importante impulsarlo, estamos llenos y saturados, de mensajes a veces difíciles, complicados, que no tanto nos nutren, como nos pudiera ser alguna comunicación, que viene, nace desde nuestra creencia, desde nuestra fe, pero también estos medios, necesitan nuestro apoyo físico, nuestro apoyo material, lo podemos hacer, si todos ustedes, tienen el interés, de apoyar, a coinoniaradio, o coinoniaradio, con el radio, de la arquidiócesis de Tijuana, por vía económica, lo pueden hacer, en cualquier oxo, los oxos, que parecen hongos, que los tenemos, casi por cada esquina, en toda la ciudad, en un oxo, acérquense, y den este número de cuentas, se los voy a dar, es el 4766-8402-2088-1291, lo repito, 4766-8402-2088-1291, o también, al 4766-8403-2218-3992, repito, este último, 4766-8403-2218-3992, o si están en Estados Unidos, y nos escuchan, más allá de nuestras fronteras, en la Unión Americana, lo pueden hacer, en Bank of America, en la cuenta, A Few Minutes of Prayer in Home, en la cuenta número, 32-50-13-78-84-47, repito, 32-50-13-78-84-47, en A Few Minutes of Prayer in Home, gracias por todo este apoyo, por toda esta ayuda, porque también esto, la radio de la arquidiócesis, es un sueño, es este sueño que estamos materializando, de compartir con todos, nuestra fe católica, ¿qué opinas José Luis de ahí? Muy importante la fe, para la realización de los sueños, porque, cuando estamos confiados, en que Dios, nos va a guiar, que tiene un plan para nosotros, yo creo que ahí, no hay límites, así es, tenemos muchos sueños, que solo quedan en eso, en sueños, porque a pesar de que poseemos, y tenemos talentos, los ignoramos, y pensamos que no estamos dotados, de la suficiente capacidad, para realizarlo, nos pasamos la vida, como dijiste ahorita Edgar, admirando, a los que alcanzan, sus metas, en lugar de imitar, su valor, su tenacidad, porque mucho, tiene que ver, la falta de éxito, con el temor, con el miedo, no hemos dado un paso, cuando ya estamos pensando, que no podremos, avanzar más, aún sabiendo, que tenemos, a un Dios todopoderoso, que nos ama, y nos ayuda, en todas las cosas, nos falta fe, y preferimos dar un suspiro, nostálgico, que accionar, ese camino, por donde Dios, nos va a guiar, es cierto, es muy cierto eso, fíjate que, nos falta fe, es cierto, hablando un poquito, de la fe, y uniendo, los dos diálogos, que tienen mi hermano Edgar, así como José Luis, hermano, yo te invito, a que cooperes, con la unidad radio, no te limites, un peso, créeme lo que marca, la diferencia, yo estoy seguro, que a nivel mundial, ya que estamos en las redes, y cada persona, que lo escuchas, pone un peso, créeme lo que, esto sale adelante, no consideres, que un centavo, un peso, es poco, poca minuta, para nada, es mucho, te da, de corazón, lo que sea, es bueno, un dólar, ahí en Estados Unidos, es bueno, bienvenido, no pasa nada, y ciertamente, por falta de fe, que importa, un peso, no, no, no lo ocupan, claro que lo ocupamos, hermano, hace muchísimo, fíjate, que me llamaba mucho la atención, lo que te escuchaba, del tonto, del tonto, el primer segmento, el primer segmento, y me venía a la mente, una frase, que había escuchado, en uno de los libros, que decía, que la gente, la gente común, la gente común, habla, de gente, claro, la gente, positiva, habla de proyectos, de metas, de metas, la gente, la gente triunfadora, habla de metas, y la otra gente, mala, habla de chismes, entonces, en qué parte, te quieres poner, tú quieres ser una persona, que simplemente, va en contra de la vida, y hablar de los demás, de chismes, o simplemente, hablar de cosas, o realmente, con la gente, que te juntas, realmente habla de proyectos, habla de metas, dicen que te definen, lo que lees, y con las cinco personas, que más te juntes, te definen la vida, los libros que obtengas, los conocimientos, que estés leyendo, y las cinco personas, con las que te juntas, y con las cinco personas, que te juntas, simplemente, hablan de chismes, simplemente, critican, simplemente, hablan de mal, que está la política, simplemente, hablan de mal, de lo que está la economía, créeme, mi hermano, que te estás preguntando, comunicando tú solo, en cambio, si con las personas, que te juntas, son personas, que te dicen, este proyecto, aquel diplomado, aquella especialidad, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, y siempre están viendo, hacia el futuro, estás con la gente correcta, hay que empezar, a rodearse, de lo que queremos ser, tienes que juntarte, con la gente, con lo que tú quieres lograr, buscar una guía, no, decía, en la maestría, no, Edgar, te dejaras mentir, que, para que tú logres, ser especialista, en una maestría, en algo, ocupas diez mil horas, pero si agarras un, un maestro, un sensei, dirían por ahí, te lo vientes en medio tiempo, cinco mil horas, ¿me explico? pero de que te tienes que quemar las horas, te las tienes que quemar, de que tienes que poner tu esfuerzo, tu empeño, y todo de ti, para lograrlo, lo tienes que lograr, fácil no es, pero de que se puede, se puede, como les comentaba, el primer segmento, es vencerse, a uno mismo, y diría Einstein, por ahí, uniendo un poquito las ideas, que no hay mejor cosa, que le pueda pasar al ser humano, que la crisis, porque es cuando logras progresar, es cuando te sacan, de tu estado de confort, lo mencionábamos, José Luis, en el programa pasado, ¿no? La famosa vaca, ¿verdad? que yo le había dicho carnitas, pero bueno, la tiraron por el barranco, ni modo, cada quien hace con la vaca lo que puede, así es, Luis, pues, comentándole lo que estás diciendo, yo pienso que, las personas que admiramos, por el lugar donde se encuentran, lo que han logrado, no lo lograron, de un día para otro, lo hicieron, con pequeños logros, a lo mejor con grandes fracasos, y decir, por esta vida, hay que ir paso a paso, dar un paso, luego otro, luego otro, pero con tu mirada, siempre fija hacia adelante, pero sobre todo, fija en Dios. Claro que sí, y es muy importante esto, Dios, normalmente, o tendría que ser el centro de nuestra existencia, el centro de nuestras, nuestra primera y principal meta, al final de cuentas, nuestro primer sueño, hace un tiempo, escuchando la humilidad con un padre, me llamó mucho la atención, lo que decía, de la vida eterna el padre, va en relación con los sueños, y con las metas, porque decía, nuestra meta, la final es la vida con Dios, la unidad, la vida final, el encuentro con el Señor, y él decía, ¿se acuerdan de la película, de la era del hielo? Sí, claro. ¿Se acuerdan? De la ratita Scrat, hay una escena, donde la ratita muere, en una de las películas, no me acuerdo en cuál, pregúntenle a sus hijos, ellos van a saber, hay una escena, donde la ratita muere, la ardillita, y se va al cielo, y para la ardillita, el cielo era, ver esa nuez, gigante, bonita, redonda, hermosa, preciosa, y ya cuando estaba, por agarrar la nuez, le empiezan a dar resucitación, cardiotulmonar, y regresó a la vida, y la ratita se enojó, porque estoy tan cerca, de la meta, y ahora me regresan, nuestra vida es así, es construir constantemente, estas metas, hasta lograr el sueño, de alcanzar la vida eterna, de alcanzar esto, que decía, santo Tomás, en su libro, que es, la visión beatífica, el ver a Dios al final, esa es nuestra primera, y principalmente, nuestro primer, y principal sueño, entonces, si no tenemos definido, lo que queremos, probablemente, no lo recibiremos, exacto, aquí es donde, donde decimos, es que Dios lo sabe, no, pero hay que, hay que, hay que darle una ayuda, también a Dios, no dejarle toda la carga, a Él también, y, aquí vamos a hacer, cerrar nuestros ojos, vernos en la situación, que queremos vernos, e imaginarnos, pues, exitosos, bendecidos, pero sobre todo, bendecidos, para que ese anhelo, se fortalezca, y se realice, pero sobre todo, hacerlo con pasión, y con amor, y como decía, Rabidantagore, en una de sus citas célebres, la fe es el pájaro, que canta, aun cuando la aurora, está oscura, es muy importante, la fe es ese sueño, esa meta, ese crecimiento, esa esperanza, que tenemos nosotros, como dice nuestro compañero, José Luis, de lograrlo, de llegar al punto, es este momento, en el cual nosotros, nos lanzamos, nos lanzamos, teniendo la visión en Dios, nos lanzamos, nos aventamos, a lograr esta meta, porque como dice el Papa, dijo el Papa Francisco, el que no se atreve, no lo logra, y así, nos atrevemos, a cerrar este ciclo, y nos esperamos, regresamos, en su programa. Tengo en mis labios, mil palabras para ti, y tiempo, para complacerte, para dejarte en mis manos, y mi soledad, es que en el tiempo, sueño con amar, sueño con mirar. Pues aquí estamos de regreso, en este siguiente segmento, de su programa, Date un tiempo, un tiempo para amar. Gracias a todos, los que nos sintonizan, a los que nos han acompañado, durante estos primeros, dos segmentos, estamos a su servicio, a su disposición, aquí en Coinoneña Media, en los teléfonos, en cabina, seis cero ocho, treinta y seis cincuenta y dos, o por los correos, coinoniaradio, arroba hotmail.com, o medios, arroba comunidad, coinoniar.com. Gracias por estar con nosotros, y para poder seguir, en esta plática, que estamos sobre, cómo cristalizar los sueños, cómo vivir los sueños, las metas, las esperanzas, queremos antes que nada, mandar un gran, gran, gran saludo, a todos los que nos escuchan, en especial, por Darío Gamboa, el titular de esta, de esta sección, que pues tristemente, no pudo acompañarnos hoy, pero esperemos pronto, nos podamos estar otra vez juntos, también a su esposa Lili, a todos, un saludo grande, especialmente también, a Arianna Ibarra, igual que un saludo, muy grande y afectuoso, a nuestras familias, a mi familia en particular, a mis papás, que yo creo que nos están escuchando, por vía de radio, algún saludo, compañeros, amigos, hermanos. Claro que sí, un saludo a mis babies, que lo seguro, me están viendo en la casita, espero que se duerman temprano, muchachos, acabándose el radio, por favor. A la cama, un saludo, ya en la escuela. Así es, hablando el día del estudiante, mañana es día de escuela. Exacto. Un saludo también a todos los universitarios, de la UBC y todos los demás, un gran fuerte abrazo, híchele gana a los últimos exámenes, ¿verdad mi hermano? Claro. Y está pagando, ya está en ordinario, extraordinario mi hermano. No, en ordinarios, ordinarios, ¿verdad? Ordinarios, ordinarios, muy bien, muy bien. No, recuerden, recuerden que el chiste de la universidad es pasar, señores, ya arriba del 6 todo es vanidad. O sea, no se pronuncia. No, no es cierto, no es cierto. Es broma, vayan por el 10, vayan por el 10. El 10 es la meta. Vayan por el 10. No me hagan caso. No, y conviene, conviene. Adelante. Sí, luego tienen problemas en las, en las, en los servicios sociales. En los servicios sociales, sí. Yo quiero mandar un saludo también a la familia y a mi sobrina Evelyn, que cumplió 8 años. Dios me la siga bendiciendo. Sí, un gran saludo. ¿Tienes, tienes algunos avisos, invitaciones? Sí, hay una invitación por parte del Instituto Colve y los hermanos de las, de este grupo de escuelas del Colve. Nos invitan a un retiro de sanación y liberación de la sexualidad. Aquí en Tijuana, Baja California, dirigida por el padre Teo. Tiene dos secciones. Está dirigido a jóvenes de 14 a 18 años que se llevará a cabo el sábado 4 de junio de 2 a 6 de la tarde en las instalaciones del auditorio Instituto Colve en el Boulevard El Refugio Sin Número en la primera sección del Florido. Y hay una oferta, ¿no? Hay una oferta, hay una ofrenda, es decir, cada uno de los muchachos que va, pues, se les pide como una ofrenda de inscripción, una cooperación de 150 pesos, una ofrenda para los servicios del Instituto. Y también hay una sesión para los adultos, el domingo 5 de junio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Aquí también esta ofrenda es en el mismo lugar, en el auditorio del Instituto Colve. Y la ofrenda puede ser por pareja 300 pesos o a lo individual 200 pesos. Repito, es en el auditorio del Instituto Colve en el Boulevard El Refugio Sin Número en la primera sección del Florido. Casi pasando, llega uno al Boulevard El Refugio, como a los dos semáforos, pasa uno, está la rampita para llegar a la cervecería Tecate, poquito antes, ahí a su mano derecha encontrarán las instalaciones del Instituto Colve. Si quieren boletos, mayores preguntas o informes al 978-28-18, repito, 978-28-18 o al 622-19-47, 622-19-47. También en Facebook en Eventos Colve o Jesu María Triunfo. También hay boletos disponibles en la Capilla Guisari Valencia, en las librerías Paulina, Artículos El Vaticano y en el mismo en los Institutos Colve de la Ciudad. Esta es la invitación por parte de los hermanos Colve para que estén atentos y es importante también sanar nuestra sexualidad. El retiro de sanación, liberación y sexualidad. Vayan, asistan, están todos invitados. Así es. Pero para continuar con nuestro programa y con nuestro tema del día de hoy, nuestro querido compañero y hermano Amador, nos tiene una pequeña parábola, un cuentito para que nos ayude un poquito a ilustrar esto que estamos hablando. ¿Qué nos quieres contar, hermano? Pues ahora sí viene la parte del cuento, aquella parte para utilizar la imaginación, como tipo radionovela de mis tiempos. Ok. Bueno, de mis tiempos, pues de pobre, ¿no? Porque cuando era pobre, no tenía ni tele. Pues sí. A radio. Y a veces era lo mejor porque alimentaba uno la imaginación. Así es. Bueno, se llama ¿Cuánto vales? Sabía parábola acerca de la seguridad en sí mismo. Un día un sabio maestro recibió la visita de un joven que se dirigió a él para pedirle consejo. Vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo ¿Cuánto lo siento, muchacho? No puedo ayudarte. Debo resolver primero mis propios problemas. Quizás después. Haciendo una pausa, agregó Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más rapidez y después, tal vez, te pueda ayudar. Encantado, maestro. Prostituvió un poco el discípulo. Pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño y al dárselo al muchacho agregó Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor suma posible pero no acepten menos de una moneda de oro. Ven y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó empezó a ofrecer al anillo a los mercaderes de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta. Cuánto hubiera deseado el joven tener esa moneda de oro podría entonces haberse la entregado al mismo al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Triste subió a su caballo y volvió a donde el maestro se encontraba. Maestro dijo lo siento no se puede conseguir lo que me pediste quizás pudiera obtener dos o tres monedas de plata pero no creo yo puede engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que has dicho joven amigo contestó sonriente el maestro debemos saber primero el verdadero valor del anillo vuelve a montar y vete al joyero quién mejor que él para saberlo dile que quisieras vender el anillo y preguntarle cuánto te da por él pero no importa lo que ofrezca no lo vendas vuelve aquí con mi anillo el joven volvió a cabalgar el joyero al examinar el anillo a la luz del candil con su lupa lo pesó y luego dijo dile al maestro muchacho que si lo quiere vender ya no puede darle más de cincuenta y ocho monedas de oro por su anillo cincuenta y ocho monedas exclamó el joven sí replicó el joyero yo sé que con el tiempo podríamos obtener por él cerca de setenta monedas pero no sé si la venta es urgente el joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido siéntate dijo el maestro después de escucharlo tú eres como este anillo una joya valiosa y única y como tal sólo puede sólo puede evaluarte un verdadero experto qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor querido hermano este al estar leyendo y releyendo la historia me hizo pensar cómo a veces nos ponemos a merced Edgar y José Luis de los demás cómo las críticas cómo le damos el valor a otras personas nuestro valor a otras personas nos creemos todo lo que nos dicen queremos llenar el ojo del otro cuando realmente el único reconocimiento que ocupas es el de ti mismo y lo hemos dicho en diferentes programas es importante lograr tus metas pero uno queda satisfecho cuando sabes que dices todo por ti dices el cien dices el mil jamás te venciste a veces las cosas por equis motivos y que no dependen de nosotros no se logran pero la satisfacción está cuando tú sabes que no dependió de ti que tú entregaste el mil por ciento Edgar claro es muy importante porque dándole el control de nuestra vida a los demás al final de cuentas nos volvemos esclavos de aquello que nosotros nos queríamos liberar la libertad se vive cuando la auténtica responsabilidad se toma para saber la responsabilidad que quieres tomar la mejor manera es saber quién eres saber quién estás es como ese ese anillo uno es como esa joya como ese anillo que tiene un valor inmenso que tiene una gran capacidad muchas veces la gente dice yo no sé ni para qué soy bueno yo no tengo talentos yo no sirvo para nada y no es cierto porque la mayor el mayor valor que tenemos es que somos personas somos hijos de Dios y ese es el punto de partida y así cerramos este segmento no se vayan regresamos a su programa date un tiempo date un tiempo para amar para amar tengo en mis labios mil palabras para ti tengo mucho que decir mi tiempo para complacerte para dejarte en mis manos y mi soledad es que en el tiempo sueño con amar sueño con mirar gracias por seguir con nosotros en nuestro cuarto y último segmento de este programa date un tiempo un tiempo para amar programa para ustedes para esta reflexión sobre nuestra persona sobre temas de interés cotidiano gracias por seguir con nosotros por sintonizarnos en los diferentes medios y si tienen alguna comunicación algún detalle algo que quieran compartir con nosotros lo pueden hacer al 608-3652 gracias por estar con nosotros también nos pueden mandar correos o mensajes a coinoniaradio arroba hotmail.com o a medios arroba comunidadcoinonia punto com muchas gracias por estar con nosotros después de haber escuchado esta bella parábola interesante y profunda pasamos con José Luis tiene unos detalles que quiere compartir con nosotros alrededor de ella adelante les quiero compartir lo siguiente que encontré al igual que un pintor tú tienes una paleta llena de colores y podrás pintar con ella el cielo o el infierno tú decides a dónde entrar lo más importante de un sueño no es conseguirlo sino disfrutar a paso a paso el proceso de llevarlo a cabo muchos de ustedes probablemente no tienen con claridad todavía acerca de cuáles son sus sueños o tal vez se quedaron en el pasado y ahora no lo recuerdes porque no tienes grandes aspiraciones grandes pasiones o simplemente porque nunca te has tomado el tiempo para imaginar y crear pero muchos otros si tienen la certeza de lo que les gusta y les apasiona y tienen la claridad de sus sueños simplemente que no han sabido cómo conseguirlos o por más que se esmeren siempre fracasan yo te digo lo siguiente no importa cuál sea tu situación específica te voy a dar una guía simple para que desde hoy realices un plan de acción y comiences a imprimir esa alegría y pasión a tu vida a través de tus sueños dejando que ellos fluyan libremente sin volverte esclavo de ellos y disfrutar del proceso mientras los consigues algo muy importante es la actitud para lograr tus sueños es saber que nada es imposible para aquellos que creen ten una buena actitud con todo lo que hagas y recuerda que el único límite será el que te impongas tú mismo exacto muy importante siempre los límites son los que la persona misma se pone nadie más te va a limitar más que uno y eso es algo muy importante y vital que otro detalle podemos seguir trabajando los sueños son sueños si quieres que se haga realidad la clave radica en que tendrás que luchar por ellos en la vida real sé positivo en cuanto a tus sueños personales no te dejes desanimar por nadie y cree en ti mismo claro que sí para ello haz una lista de tus sueños con metas pues con metas reales a corto plazo sobre todo verdad para que puedas realizarlos y una vez que logres llegar a esa meta a ese sueño pues luego a trabajar con otro a seguir y así sucesivamente clasifícalos visualízate como todo un triunfador como todo un ganador define el resultado de tus sueños de nuevo ten fe claro muy importante el tener la fe en ese sueño y te advierto que más que nada y que cualquier otra cosa será necesario creer en ti mismo y en tus propias habilidades si realmente te esfuerzas por conseguir tu sueño probablemente se vuelva una realidad procura siempre buscar algo que puedas alcanzar analizar siempre lo inalcanzable te puede frustrar económicamente y emocionalmente muy muy cierto esto de hacer la lista es tan importante cuando uno hace una lista empieza uno igual la haces la lista y la haces así la lista la escribes y como uno ha mandado jamón tomate cebollas puerco latas de chile está uno haciendo la lista pero cuando uno clasifica la lista hasta el tiempo se eficientiza es decir puedes salir más rápido del mercado ¿por qué? porque en una sección ya tienes ahí todo lo que es abarrotes salchichonería lo que es frutas y verduras todos los extras y misceláneos entonces cuando uno hace eso y lo hace con los sueños los sueños se cristalizan de una manera más fácil como nos dice José Luis es una de las recomendaciones más importantes de la lista creo yo igual que el tener fe tener fe en nuestros sueños porque si creemos que nuestros sueños van a ser posibles lo vamos a lograr no me acuerdo que artista decían que había llegado a la ciudad de Los Ángeles él tenía el sueño de ser artista y trabajando le dieron un dólar de pago y ese dólar lo dobló y en la orilla escribió mi primer check mi primer pago mi primer dólar del millón que voy a tener y se lo guardó en la cartera y ese dólar nunca lo gastó y lo tiene creo todavía vive en la cartera diciendo mi primer dólar del millón que tengo y es importante porque ese fue su sueño hizo su lista hizo su meta creyó en él y adelante fíjate que te estaba escuchando la analogía que comentabas del mercado de la lista y es muy importante señores que primero estés bien contigo mismo y descubras tu talento haciendo una analogía acerca de lo que es la lista del mercado sugerencia vayan comidos ¿cuáles son los sueños? exacto seamos realistas realistas sé lo mismo ir comido es ser realista a ese punto quería llegar si vas comidito no te vas a desviar de tu meta ahora apegándonos un poquito a esto también señores las metas se logran paso a paso una pared no se construye con mil ladrillos a la vez es un ladrillo tras ladrillo tras ladrillo dejamos que se seque y volvemos a poner otro castillito y otro ladrillo lleva su tiempo lleva su proceso ¿qué quiero decir con esto? querido hermano hazte metas logrables y cortas logrables y cortas y hazte por ejemplo una meta yo quiero llegar a un millón como dice mi querido hermano o que quiero llegar a un millón de dólares ¿cómo le voy a hacer? y te pones metas cortitas y te pones un plazo de 10 años y vas a ver que los 10 años dividido en años dividido en meses dividido en días dividido en minutos o en horas no es tanto el millón de dólares se puede pero con metas realistas y a corto plazo ¿por qué? porque hacerte metas a corto plazo te vas estimulando te vas diciendo si puedes si tú te pones una meta a largo plazo y por X circunstancias de la vida no se logra te vas a frustrar claro que sí ¿no? recompénsate date una palmadita vete a comer una nieve tranquilo y al conocerte a ti mismo sabes tus límites claro sabes tú hasta dónde yo puedo llegar hasta dónde yo puedo conocer y es importante rodéate de gente que te ayude a llegar a esta meta no lo vas a lograr solo somos un animal gregario dicen los científicos es decir somos un ser social son politicón de Aristóteles somos estos que vivimos juntos juntos lo podemos lograr somos familia y unidos vamos a llegar a la meta y así es como se crean las familias por ejemplo Steve Jobs uno de los ejemplos más comunes de esto él era un muchacho universitario común y corriente que tenía una idea cómo eficientar los trabajos en las oficinas creó una computadora cómo hizo el iPhone pensando en un teléfono que pudiera ser práctico es decir piensas en el otro y te rodeas de la gente que te puede ayudar a llegar a esa meta y ya para concluir te quiero compartir lo siguiente no dejemos que nadie nos supere y nos haga sentirnos pequeños porque con nuestra sonrisa debemos intentar cambiar el mundo pero nunca dejar que el mundo cambie nuestra sonrisa cada vez que callamos debemos levantarnos y seguir intentando cumplir todos nuestros sueños los sueños en los principios son dibujos en blanco y negro pero con ilusión y ganas tú puedes darle color muy importante dale color a tus sueños llévalos a lograr que esta lista que esta meta que estas ideas que esto que yo quiero encontrar al final sea este impulso que me lleva al final a ayudar a los otros porque el que vi en este mundo y no sirve no sirve para vivir quien no vive para servir no sirve para vivir dijo la madre Teresa de Calcuta y nuestras metas y nuestros sueños tienen un impacto social porque al final de cuentas como decimos no estamos solos ponle color a tus sueños anímate échale ganas esfuérzate por lograr esa meta a veces va para la montaña se está alejando que los últimos 10 metros de la montaña son los más difíciles pero acuérdense que dice un dicho que el que persevera alcanza y hay otro que es más oscuro a la noche cuando se acerca el amanecer así que animo todos lo podemos lograr si nos ponemos de la mano de Dios y gracias a todos los que nos escuchan en especial a Amparo García que dice que le gusta mucho el programa muchísimas gracias Amparo un abrazo un abrazo y también a Francisco de la Presa que nos escucha desde su trabajo gracias gracias un abrazo bendiciones para todos muchas bendiciones muy buenas noches buenas tardes y buenos días a todos los que nos estén escuchando en este subprograma date un tiempo un tiempo para amar a nombre de Darío Gamboa del equipo de Red Familiar del equipo de Red Familiar que presenta aquí José Luis Amador su servidor Edgar Valderrama estamos con ustedes para servirles si tienen alguna curiosidad alguna meta algún tema que quieran que nosotros tratemos con muchísimo gusto lo podemos hacer en los medios de comunicación aquí al 608-3652 coinoniaradio arroba hotmail.com o medios arroba comunidad coinonia.com por nuestra parte cerramos este programa recordándoles y diciéndoles que nuestros sueños y nuestras metas siempre tienen un punto de llegada y un punto de partida que es Jesucristo nuestro Señor y recuerda date un tiempo un tiempo para amar date un tiempo para vivir con todos los demás para que esta meta se dé con todos y así podemos llegar a amarnos y respetarnos y ser todos juntos recuerda querido hermano que nuestra meta es nuestro padre y que no hay un pasado ni un futuro es ahorita todo es ahorita es hoy no cuentas el pasado ya pasó el futuro entonces no viene es hoy es hoy cuando tenemos que rendir homenaje a nuestro padre y ahora si date un tiempo para amar gracias gracias total Jesús soy para ti en el tiempo coinonía radio levantando la voz para evangelizar y ahora si lo que nos haces y ahora si y ahora si nos haces